El evaporador. Para aquellos que ya trabajan refrigeración, obviamente saben que el evaporador es la parte más fría como tal, podemos decirle, o con menos calor, dentro de un sistema de refrigeración y es donde prácticamente comienza el proceso real de refrigeración. Recuerden que refrigeración es extraer calor y el calor lo extraemos prácticamente de un cuarto, de un área, de una cámara, en esta zona de acá, desde el comienzo hasta el final de nuestro evaporador. Entonces el evaporador es un serpentín, al igual que el condensador, hay de aluminio, hay de cobre, incluso en neveras, esta es una nevera vertical, es de cobre, en aire acondicionado automotriz prácticamente viene todo de aluminio. Antiguamente venían de cobre, pero descubrieron que era mucho más eficiente de usarlos de aluminio. Entonces puede cambiar la fabricación o el diseño como tal del evaporador, pero prácticamente cumple con la función de ser un serpentín intercambiador de calor. ¿Y cómo sucede esto? En este caso vemos en la parte de acá un pequeño capilar, vamos a ver cómo funciona esto, donde entra nuestro refrigerante saturado, no es solo líquido a baja presión, a excepción de que sea un evaporador inundado. Y lo que hace que es, en esta parte de acá, vendría siendo la parte de acá, esta sección de acá, de entrada del evaporador. Se inyecta lo que es mayormente líquido con pequeñas partículas de vapor, ¿por qué? Porque ahí lo que llamamos el punto de ebullición, en este punto como la presión la disminuimos, la temperatura, de igual forma la temperatura de ebullición la disminuimos también. Entonces, en este punto de acá, la temperatura de ebullición o la cual hierve el refrigerante es menor que la temperatura a la cual está expuesto nuestro serpentín y refrigerante dentro del cuarto como tal. Para que entendamos un poco mejor esto, el agua, por ejemplo, ya dijimos que hierve a 100 grados centígrados. A una presión atmosférica de 14.7 pulgadas kilogramos sobre centímetro cuadrado o una atmósfera como tal a una altura a nivel del mar. Pero, si el agua, en este caso, lo que hacemos es bajarle esa presión atmosférica, la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie como tal y esta varía a diferentes alturas. Un tema que veremos después. Entonces, si quitamos esa presión atmosférica por medio de una bomba de vacío, lo que hacemos es que el agua hierva ya no a 100 grados centígrados porque ya no se ha sometido a una presión atmosférica, la que estamos respirando ahorita, por ejemplo, la presión en la que estamos expuestos, sino que va a hiervir a una temperatura mucho menor, 80, 70, 60, 50 grados centígrados, dependiendo la presión en pulgadas de mercurio a la cual está sometida el agua. De igual forma, si le bajamos la presión a un refrigerante por medio de nuestro dispositivo de expansión, hacemos que el punto de ebullición sea menor y requerimos que el punto de ebullición de refrigerante en este punto de entrada sea obviamente, la temperatura de ebullición sea obviamente menor para que empiece a hervir cuando pasa nuestro serpentín, menor a la temperatura de la caja o el cuarto. Incluso, usualmente nuestro serpentín evaporador en promedio, porque es un promedio como tal, estará más o menos a 10, 12 grados centígrados debajo de la temperatura de la caja o la temperatura del cuarto refrigerado para que pueda haber un intercambio de calor. Recuerden que a fin de cuentas, el calor fluye del cuerpo más caliente, del lugar más caliente al más frío. Si la caja está caliente, 30, 40 grados centígrados, nuestro serpentín tiene que estar debajo de esa temperatura para que pueda absorber, en este caso, el calor que hay en nuestra caja. Si el serpentín no tiene refrigerante, tiene muy poco refrigerante o otros motivos que haga que la temperatura del evaporador sea la misma que la temperatura ambiente, la temperatura del cuarto, no hay un intercambio de calor. Entonces, no existe, no funciona lo que es la refrigeración que será en este tramo precisamente. Refrigeración, extraer calor de un cuarto o de un área. Entonces, en esta sección comienza lo que es el punto de refrigeración como tal, el ciclo de refrigeración como tal, ¿verdad? Entonces, es la salida en todo el proceso del evaporador porque el refrigerante fluye y va, mientras se va ebulliendo, se va convirtiendo en vapor, va absorbiendo calor que pasa por medio de un ventilador por convección forzada en todo nuestro serpentín evaporador. Al final, se espera que sea simplemente lo que es vapor a baja presión para, de esta forma, ayudar al compresor que no sufra daños. Los compresores solo pueden comprimir lo que son vapores como tal, no pueden comprimir líquidos. Entonces, el sistema tiene que estar bien diseñado y darle servicios a tiempo para que logremos que, a la entrada que había casi mayormente líquido, al final solo tengamos lo que es vapor sobrecalentado, el cual absorbió temperatura, aumento de temperatura, cosa que veremos el término de sobrecalentamiento y sube un fragmento en el siguiente video. Y que lleguemos con vapor solamente en nuestro compresor. Algunas veces usamos lo que son, por ejemplo, acumuladores de succión, lo que hacen que ayudan a controlar si hay pequeñas partículas de líquido, aún regresando, por ejemplo, cuando hay un arranque de un sistema como tal, en un set point, que no haya un retorno de líquido, un arranque inundado, cuando hay un ciclo de hielo por horas caliente, que no haya líquido entrando en el compresor, entonces muchos usan lo que es un acumulador de succión. En refrigeración móvil lo usamos de igual forma, no en todos los equipos, pero bueno, cada quien tiene su diseño como tal de ese sistema de refrigeración. Entonces, el condensador evaporado son intercambiadores de calor, el evaporador extrae calor del cuarto, por lo menos de que pase el aire más caliente y evapore el refrigerante que flie dentro de él, y el condensador expulsa lo que es el calor, el calor ganado por el refrigerante acá, y el calor ganado por el refrigerante al momento de comprimir o el calor de compresión. Pero esos dos calores hay que expulsarlos, de igual forma primero de convección forzada, usualmente, al igual tipo parrilla, como vimos anteriormente, por convección natural, que lo que hacen es prácticamente el mismo principio, expulsar el calor, en este caso el condensador estará 10, 12 grados arriba de la temperatura ambiente expuesta, para que de igual forma pueda haber un intercambio de calor. El condensador que esté un poquito más caliente se ha expulsado de ese calor hacia nuestro ambiente. Si el condensador de igual forma tuviera una temperatura igual a la temperatura de su alrededor, no hay intercambio de calor, porque a fin de cuentas el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío.